Actualmente tu funnel es tráfico, a que te llamen a un funcionario, le dan la información, agendan, va, y perfecto. Ahora, ustedes ya estaban haciendo un funnel de forma manual. Sí, digamos, más empírico. Claro, y eso está bien porque, efectivamente, y lo que hay de fondo, es el mismo proceso. La única experiencia que va a estar en internet. Entonces, súper bien en ese sentido, esta estructura está perfecta, está igual como está propuesto en el área de miembro, ¿cierto? Perfecto. Estructuralmente está perfecto, ¿ya? Eso. El otro documento son los copies para Google y para Facebook. La única duda que teníamos en el, bueno, es que no sé si todavía vamos, si vamos a pasar a eso o primero vamos a analizar todos los copies. Vamos a analizar, ¿qué? Mi pregunta es que la estructura de las opciones que están en el curso de poner el landing page y luego el ajendamiento. Lo que nosotros pensamos que es que necesitamos tener con calificación y con ajendamiento. Mira, yo para un principio, o sea, ustedes saben que esto, esto ya les funcionó de alguna forma. Generó algún nivel de resultado, ¿cierto? Cierto. Ya. Yo haría el siguiente nivel, ¿ya? Lo haría sin calificación, con agendamiento. Todavía no le metería la calificación porque eso es hacerle dos variaciones a lo que tú ya estás haciendo. Entonces vamos mejor de a uno. No, y es muy hostil la calificación, es muy hostil. Claro. Porque uno de los puntos que considerábamos era saber si a esa persona, no sé, ustedes nos dirán mejor, si la persona que le dio clic, que se metió a la landing page, que desea probar alguna clase muestra, lo que sea. Para nosotros obtener información de él, para saber, o de él o de ella, para saber si es adulto, si quiere clases en tres semanas. Es lo básico, es lo básico. Sí, para nosotros a la hora del ajendamiento decirle, ah, tenemos estas opciones, toma, mira, aquí están. ¿Qué día puedes? Si no se lo preguntamos, no vamos a saber qué día agendarle, o en qué fecha y en qué horario agendarle la... Carlos, Carlos, mira. Mira, si tú, porque, ¿qué es lo que pasa? Si tú, en principio, ¿qué pasa con el performance? Si tú acá, esto es una página de captura, en vez de un calificador, va a convertir mucho mayor cantidad de veces y va a tener muchos más leads. Si tú le pones acá el calificador, va a tener mucho menos leads y, en teoría, mejor calificado. Que a veces pasa, la mayoría de las veces pasa, pero a veces no tanto. O sea, va a ser un funnel o un filtro mucho más... Que filtra mucho. Que filtra mucho, ok. Porque, dime una cosa, y la respuesta a la pregunta que yo te voy a hacer ahora es lo que determina si es que tú te conviene o no ponerle un calificador. Yo te hago una pregunta. Si a ti te llega un ejecutivo de una empresa de 35 años que quiere ir a clases después de la oficina durante una hora, tú le das horas, ¿cierto? Lo invitas. Quisieras que le avance en el funnel, ¿cierto? Sí. Ya, si llega un niño que quiere ir a las 10 de la mañana con su papá o con quien sea, con su hermano mayor, lo que sea, tú quisieras que le avance en el funnel, ¿cierto? Cierto, sí. Ya, entonces no vas a discriminar si es que es A, B, C, D tipo de persona. Entonces no le pongas el formulario, da lo mismo. Pero si yo te dijera, yo me dedico a hacer servicio técnico a computadores en oficinas y yo solo trabajo con clientes que me dan pedidos de tres usuarios hacia arriba. Por lo tanto, si me llega una empresa que es un usuario, yo lo rechazo. En ese caso tú le pones un calificador. Ya. Ya, pero al principio lo que tú más quieres es... Que llegue la mayor cantidad de gente. Claro, y después vas diciendo, mira, ¿sabes qué? La mayoría me llegó a sí, la mayoría me llegó a sa. Esto quitémoslo, esto dejémoslo. Después ya lo acomodo yo en donde le toca. Esa es la optimización. En este caso no va a haber esa parte. Muy bien, entonces el ajendamiento sería... Variación 1, usa la variación 1. La variación 1, ok. Ya, que sería lo mismo que tú tienes acá, pero en vez de cuestionario es captura, página de captura. Y yo le pediría WhatsApp, nombre e-mail. El WhatsApp sí se lo pediría. Sí, porque es súper básico. Ojo, tú podrías no pedirle acá el WhatsApp en la página de captura para que aumente tu tasa de conversión y pedirlo en el agendamiento o pedirle WhatsApp. El mejor es en el agendamiento. Para que no se tranque en la entrada. Para que no se tranque en la entrada. ¿Sí? Ok. Ya, entonces... Pero de todas formas, en estructura, ahí está. Ya. Bueno. Entonces... Ok. Esa era mi duda. Ahora, antes de revisar los copies, el feedback que yo te di fue que me gustaría ver un poco más de agresividad en los textos. ¿Ya? Entonces vamos a revisar acá. Primero vamos a revisar la landing page. Y después los anuncios. Y después los mails. ¿Ya? Entonces la landing page, pensando, amigos míos, en una estructura de landing page tipo esta página de acá, que tiene un titular, un subtitular, podría tener un pretitular, unos bullet points y un formulario. O eso en la versión móvil, igualito, pero de una columna, todo para abajo. ¿Cierto? En vez de dos columnas. Tenemos acá el copy. Ya. Pretitular. Para segmentar y generar curiosidad. Perfecto. ¿Quieres hacer ejercicio, pero no te gusta correr y el gimnasio no es lo tuyo? ¿Existe una manera diferente de ponerte en forma y desarrollar las habilidades nuevas? Ya. Me gusta, pero solamente dejaría la pregunta. ¿Quitaría lo que dice? ¿Existe una manera diferente? Porque primero tú le estás captando la atención. No le des la solución de una vez. Dásela en el titular, no en el pretitular. Ya. El pretitular es como para abrir la conversación. Ok. Entonces solamente déjale esta pregunta. Esto de acá yo lo quitaría. Ok. Ya. Después. Titular. Autoridad, escasez, prueba social, compromiso, vende lo que quieras. Perfecto. Academia de tenista te acerca al deporte blanco para que no solo te pongas en forma, sino que lo que hagas de manera más divertida e inteligente sin pagar membresía excesiva de los clubes. Después. Ya. Bien. Después me gusta, pero las dos primeras líneas no van. Ya de cera te pusiste a liar una idea que como que te fuiste un poquito por la rama. Ya. Y yo estoy concentrado ahí súper bien porque me mencionaste deporte blanco. Ah. Ahí le da el toque aspiracional. Uy, el deporte blanco. Bien. Ok. Está bien insertado para que no decirlo tan de forma directa, sino que, ya. No solo te pongas en forma, sino que te diviertas. Perfecto. Las dos cosas que identificamos que son las más importantes. Y más importante, sin pagar membresía excesiva. Perfecto. Entonces, ya le diste tres, tres, tres punch. Ya es suficiente para el título. ¿Ya? Claro. Y no le den la mucha gratis ahí. No, no hay que ver. Esto va en el formulario. Recién. Y si esto va en el formulario. Ok. Eso. Ok. Perfecto. Entonces, los primeros dos están bien. Tienes que quitarle aquí, tiene esto, y quítale esto. Ok. Vale. Muy bien. Subtitular. Da paso a los bullets. Perfecto. Con este deporte ejercitarás cuerpo y mente y podrás practicarlo de muchas formas distintas. Ya. Más claro sería, con academia tenista, o sea, tan pronto te inscribas a tu clase gratis, podrás, dos puntos, ejercer tus músculos y mejorar tu condición de salud. Acá ponle el beneficio del beneficio. Ya. Acuérdense. No solamente una frase. Una frase y el beneficio de esa frase. Ejercita todos tus músculos para tener un cuerpo armónico. Ya. Gana fuerza, potencia y velocidad para que esté más saludable, ágil y con más energía. Claro. El concepto y el beneficio asociados siempre. El concepto y beneficio. Ok. Mejora tu postura para que tengas una comunicación no verbal de mayor confianza. Obtén disciplina y aprovechala a tu favor en el trabajo. Crea nuevos hábitos o facilita la creación de nuevos hábitos para que puedas diseñar tu vida. Ya. Pero ahí ya te estás yendo muy bien. Entonces, yo creo que aquí, máximo, cinco. Cinco, cuatro, sí. Seleccionar. Aquí está. Mira. El que pusiste al final es uno de los primeros. No importa tu edad. Exacto. Ahí. ¿Cuáles son las que menos importan, creo yo? Mira, las que menos importan. Las que son más generales, ¿no? Toma clases individuales en grupo. Eso no importa tanto. Aumenta la confianza en ti mismo. Construye valores. Fortalece tu personalidad y carácter. No es una clase esta de desarrollo personal. Crea nuevos hábitos. Obtén disciplina. Es. No importa tu edad. Ejercita tus músculos. Gana fuerza, etc. Mejora tu postura y está ahí al otro lado. Tres y cinco. Máximo cinco, el atributo o la frase y el beneficio de la frase. Claro. Y al último le puedes poner haz nuevos amigos. Que eso a todo el mundo nos gusta. Sí, claro. ¿Ya? Sí. Después, el formulario. Llamado a la acción. Exactamente lo que tienes que ver en el prospecto. Para obtener... Esto sería el titular del formulario. Ok. Correcto. Y técnicamente estaría ubicado en este sector. Claro. Yo le borraría la palabra muestra. Sí. Para obtener tu clase gratis. Para obtener tu clase gratis. O tu primera clase gratis. Ok. Sí, para... Porque le vas a hacer una clase gratis. No le vas a mostrar cómo haces una clase. Ni le vas a dar una muestra de una clase. Mira, hay un tema psicológico que me gustaría que se lo puede explicar tú más en desarrollo, Carlos. Que es que hay un seteo mental. Que si tú le hablas de muestra. El cliente te considera como una muestra. Te atas. Te atas. Te atas. Te atas. Si tú... Ahí puedes... Claro. ¿Tú quién le vas a entregar a él? Una clase gratis. ¿No es cierto? Sí. Una clase real. Hecha y derecha. Entonces, ponle... Para obtener tu clase gratis. Haz clic a continuación y sigue el procedimiento para agendarla. O para obtener tu clase gratis, agéndala aquí ahora. Claro. O agéndala ahora. A través de... Agéndala ahora y aparece un botón. No sé cómo lo va a hacer. Sí, con botones. Agéndala ahora. Ahí le pide nombre, mail. Y el botón dice, quiero ir a agendar mi clase gratis. Esa es la acción que está haciendo él. Ya. Entonces... Está agendando la clase. Tú lo estás invitando a obtener la clase gratis. Entonces, él está agendando. Entonces, el botón tiene que estar agendando. Exacto. Entonces, quiero hacer un comentario que, por favor, todos rescaten lo que puedan de esto. Porque es súper importante y es algo muy, muy, muy típico. Que me toca verlo muchísimo. Que es lo siguiente. Este es tu funnel, ¿cierto? Sí. Ya. Cuando uno hace copywriting, y esto, señores, grábenselo en la cabeza, por favor. Tú tienes el funnel que tiene piezas y partes, ¿correcto? El banner, el anuncio, ¿cierto? La landing, la secuencia, el correo 1, el correo 2, la página de agendamiento, la página de gracia. Hay una serie de piezas y partes, ¿ya? Sí. Y el funnel, lo que hace es que lleva a una persona por el proceso. Y el proceso no es un solo paso, son varios pasos. Paso 1, que la persona vea tu anuncio. ¿Cierto? Paso 2, que le haga clic y llegue a la página de captura. ¿Cierto? Paso 3, que llene el agendamiento. Paso 3,1, que abra el mail. El mail le dice que pinche el link para agendar. ¿A qué voy? Ya, este es el paso 3. Paso 4, gracias. Paso 5, reunión. Paso 6, venta. ¿Ya? ¿A qué voy? Cada parte, casa, cada pieza del funnel, vende la siguiente. No la subsiguiente. El clásico error, que yo lo veo cada vez, es que las personas ponen el mensaje del paso subsiguiente cuando corresponde el paso siguiente. En tu página de captura, la clase gratis está acá. Tú, para que la persona llegue a la clase gratis, primero la tiene que agendar. Entonces, en la página de captura, tú no le vendes la clase gratis, le vendes agendar la clase gratis. La clase gratis. Y si tú te fijas, y si tú entiendes este concepto, va a tener una incidencia directa en los textos de tu página y de tus piezas de marketing.